Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Hoy vamos a hablar de la pareja, tema interesante, ¿verdad? Yo creo que sí, así que no os lo perdáis y os espero dentro, que os va a gustar. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Hoy, como os he dicho antes, vamos a hablar de las relaciones de pareja. Bueno, siempre se suele decir que tu mejor maestro es tu pareja. Como dice Rico Ribera, no te vayas al Himalaya a orar, ni te vayas a ningún sitio, ni a hacer cosas raras por ahí por el mundo, ni tienes que ir a procesiones descalzos ni nada por el estilo. Simplemente, teniendo una pareja a tu lado, vas a tener muy claro que esa persona es la que te va a mostrar todo lo que tienes que saber acerca de ti. Bueno, esa persona y otras más. Lo único que ocurre es que, decimos, se dice que la pareja es el mejor maestro porque es con la que compartes más intimidad, con lo cual es la que mejor te conoce. Incluso tú a tu pareja también suele ser recíproco, pero bueno, básicamente es por eso que se dice que tu mejor maestro siempre va a ser tu pareja. Y bueno, siempre decimos que somos información, somos información y estamos siempre proyectando. Entonces, ¿por qué proyectamos? Pues proyectamos para... Ya no proyectamos cosas para hacernos daño ni para fustigarnos, ¿no? Proyectamos cosas simplemente para sanarlas. Porque lo que tú no sanes... A ver, si tú tienes memorias limitantes o tienes memorias de tus padres, memorias en las que se ha pasado mal, en que los hombres les han hecho daño o no han tenido parejas, esas memorias las tienes que sanar. Porque si tú no las sanas, esas memorias van a pasar a tus hijos, o sea, a tus generaciones posteriores, ¿no? Entonces es importante que tomemos buena nota y busquemos dentro de nosotros saber qué es lo que estamos proyectando en estas parejas. Luego, bueno, hay muchas veces que se dice, si tienes pareja, a ver, seré feliz cuando tenga una pareja. Luego resulta que tienes pareja, pues mira, no es lo que yo me he pensado, no es lo que yo quería. Tampoco soy feliz así. Luego hay gente que tiene pareja y dice, pues estaba mejor antes sin pareja. O sea, que es que estamos continuamente, no aceptamos las cosas que tenemos y como no aceptamos, lo primero de todo es la aceptación, pero como no pasamos por la aceptación, pues no podemos continuar con nuestra vida ni podemos sanar nada. Lo primero es aceptar lo que tengas, tanto si tienes pareja como si no tienes. Acepta lo que tienes en ese momento y disfruta y vive el momento, lo que estás haciendo tú en ese momento. Esto es muy importante. Y bueno, como os decía, muchas de las veces no sabemos por qué no tenemos pareja, por ejemplo, es un ejemplo que os voy a poner. Imaginaos que vuestra madre, por ejemplo, ha tenido un marido infiel. Vuestro padre le era infiel a vuestra madre. Entonces vuestra madre ha tenido momentos de sufrimiento, momentos en los que lo habrá pasado mal y seguramente que más de una vez habrá decretado que los hombres son infieles. Entonces tú tienes una memoria, tú llevas una memoria en tu subconsciente de que los hombres son infieles. Evidentemente, tu subconsciente, como es más listo que nosotros, no te va a traer una pareja. ¿Por qué? Porque piensa que como los hombres son infieles, vas a sufrir. Esto es uno de los temas importantes por lo que muchas personas no tienen pareja. Por las memorias y los programas que tenemos en el subconsciente. Hay que buscar, hay que analizar nuestros padres, la relación que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, como muy lejos. Pero bueno, si miras en el tema padres, seguramente que ahí te saldrán ya más de una cosa. O sea, esto es impepinable y siempre pasa. Esto pasa siempre sí o sí. Y luego hay gente que sí que tiene pareja y no lo sabe. A ver, el subconsciente no distingue si tú te acuestas o no te acuestas con tu pareja. Solo distingue la relación y los sentimientos que tú, sobre todo sentimientos y relación que tú tienes con tu pareja. O sea, hay gente, ¿cuántas veces habremos oído Ah, ¿estás casado? No, no, es que yo estoy casado con mi trabajo. O no, no, yo estoy casado con mi profesión. Porque me dedico todo el tiempo a ello y no tengo tiempo para una pareja. Esa persona tiene pareja. Solo que no es una pareja, no es una... Si es un hombre, no es una mujer física. Es su trabajo. Tú puedes estar... No sé qué relación tienes con tus padres, pero a lo mejor tienes una relación con tu madre o con tu padre con la que tú le cuentas todo, no das un paso si no se lo cuentas. Siempre te basas en la opinión que te da tanto tu padre como tu madre, seas hombre, seas mujer, eso me da igual. Aplícalo a tu caso, ¿no? Entonces, claro, para el subconsciente tú tienes pareja. ¿Cómo te va a traer una pareja si tú tienes pareja? Puede ser una mascota, puede ser el trabajo, puede ser tu familia, puede ser un amigo muy querido. Esto es muy extenso. Pero, claro, tu subconsciente no entiende, no entiende y no sabes si te acuestas con ella, con esa pareja o no te acuestas con esa pareja. Entonces, esto para el subconsciente da igual. Tú ya tienes pareja, con lo cual no vas a encontrar otra pareja porque lo que tú vas a vibrar no va a ser esto, no va a ser que estás buscando una pareja. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no nos damos cuenta muchas veces y a veces eso ocurre, ¿vale? Luego, ¿qué tipo de pareja vas a traer? Pues, bueno, pues vas a traer el tipo de pareja, depende de lo que tú vibres. Si tú vibras amistad, pues vas a traer una pareja que sea más amiga que otra cosa. Si tú vibras engaño, si tú tienes algún programa de engaño, tienes algún programa de que tú te mientes o que tu padre o tu familia, alguien de tus antepasados le mentía a la mujer o lo maltrataban o tenías un abuelo borracho o drogadicto o yo qué sé. Pues, si tú crees, si tú traes ese programa, vas a traer ese tipo de pareja. Lo bueno de todo esto es que cuando traemos este tipo de parejas es una circunstancia, pero no es para castigarte, es simplemente para que tú sanes esto, ¿vale? Porque si tú traes esas memorias de tus antepasados y no las sanas, las vas a dejar para tus hijos o incluso para ti misma. Si tú no sanas este tipo de memorias, que son inconscientes, evidentemente no las sabemos, pero la vida te trae estas situaciones, estas parejas, para que tú lo hagas, para que tú te des cuenta y digas, a ver, qué tipo de memorias tengo yo para traer esto, ¿vale? ¿Qué estoy proyectando? ¿Por qué proyecto esto? Entonces, para que indagues un poquito dentro de ti y te darás cuenta, si tú sanas eso, en el momento tú lo reconoces y lo sanas, ya lo tienes todo hecho. Simplemente esta pareja o desaparecerá de tu vida o dejará de hacer esto que a ti no te gustaba o que a ti, digamos, no te daba paz o no te dejaba estar en paz. Esto también es para apuntarlo porque vivimos con unas memorias que pueden ser tuyas, pueden ser tuyas incluso de cuando tu madre estaba embarazada, simplemente, pues a lo mejor que hubiese sido una hija no deseada y que tu madre haya dicho en más de una ocasión, ¿para qué me habré quedado embarazada si yo no quiero este hijo y ahora esto para qué? Pues bueno, todo esto te va a marcar, son memorias que tú puedes traer, que te pueden salir en algún momento de tu vida o no. De todas formas, ya te digo que cuando te salen no es para castigarte, es para que las sanes, para que tú puedas sanar esto y no se lo pases a tus generaciones siguientes, ¿vale? Esto también es una cosa que tenemos que aprender a hacer. Bueno, luego también por otra parte el tipo de parejas que buscamos también suelen ser parejas, buscamos cosas que no hemos tenido a lo mejor en casa, a lo mejor hemos tenido un padre ausente, ya no que no estuviese en casa, puede ser que sí que estuviese en casa pero no estuviese contigo o no te diera cariño o no, simplemente un padre ausente, tanto si está en casa como no, o a lo mejor incluso tu padre pues que se haya pasado la vida viajando y no haya estado en casa contigo. El padre ausente me vale los dos aspectos porque es aquí, es en el subconsciente donde está grabado, entonces el subconsciente no entiende si es físico, si la ausencia es física o la ausencia es psíquica, ¿no? Entonces, también, ¿qué vas a traer? Pues vas a traer parejas en las que posiblemente te ocurra lo mismo, que estén ausentes o no te hagan todo el caso que deberían o estén todo el tiempo viajando, simplemente tendemos a buscar en las parejas lo que nos ha faltado en casa, ¿vale? O todo lo contrario, que también es posible, también puede ser que sea todo lo contrario. Como te digo, si la pareja que tú tengas, si te engaña o te es infiel, solo tienes que buscar, buscar dentro de ti, a ver, esta pareja me es infiel, a ver, ¿qué ha pasado anteriormente con mi familia o en qué me soy infiel yo a mí misma? O sea, ¿en qué me engaño yo? Esto también es muy importante porque ten en cuenta que todo lo que te ocurre, como siempre decimos, son proyecciones, son proyecciones tuyas y siempre es él, o sea, siempre la otra persona lo que te muestra, lo que eres tú, pero a través de él. O sea, siempre eres tú a través del otro. Eso lo tienes que tener muy en cuenta también, cosa que no hacemos. Esa persona te va a mostrar en qué te faltas tú o en qué te engañas o qué es lo que te haces a ti misma. Eso también también es importante. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que no hay relaciones ni mejores ni peores. Simplemente, bueno, las relaciones duran lo que tienen que durar. O sea, tú puedes conocer a una persona el hecho de que tú tengas una relación de 20 años no quiere decir que esa relación sea mejor que una de cinco o que una relación de dos semanas porque esa persona está en tu vida, llega a tu vida y nunca es por casualidad, nunca, jamás es por casualidad. Siempre te trae un mensaje igual que tú se lo das a él. O sea, esa persona tiene algo que aprender de ti o tiene que coger algo de ti y tú algo de esa persona. Entonces, es como si una vez esto ya está hecho, digamos que ya está conseguido, pueden pasar dos cosas. Imagínate que es una persona que, no sé, por decir algo, que te grita, por decirte algo o que, no sé, o que te miente, pues en el momento tú te des cuenta de que eso es tuyo, de que eres, de que te estás mintiendo tú a través de él y tú lo sales, tú lo perdonas y punto, no pasa nada. O sea, todos somos humanos y todos cometemos errores, que no pecados, pero errores sí, ¿no? Todos cometemos errores. Entonces, una vez tú asimiles y integres eso, esa persona pueden pasar varias cosas o puede dejar de mentirte o simplemente desaparecer. a lo mejor no desaparecer del todo de tu vida, pero dejar de ser pareja, tenerla cerca, pero ya no va a ser tu pareja, simplemente va a ser un amigo con menos contacto, eso ya dependerá de las circunstancias, pero que sepas que nunca llega nadie a tu vida por casualidad y tú vas a obtener de esa persona lo que necesites. Es un simple mensajero, es un simple mensajero que viene a traerte, pues eso, pues un mensaje, que traen los mensajeros, pues mensajes de lo que te haces tú, ¿no? De lo que te haces tú a ti misma y esta persona te lo está mostrando, este mensajero te está mostrando algo que tú tienes que aprender y que tienes que integrar. Y bueno, luego están lo que son las relaciones especiales. Las relaciones especiales es cuando tú tienes una pareja y bueno, pues yo si tú me dejas, yo me muero, si tú te vas, me suicido, yo no puedo vivir sin ti. Estamos haciendo esta relación especial. Hacer una relación especial es lo peor que puedes hacer. Lo peor, porque estás agobiando a esa persona, le estás diciendo, o sea, lo estás subiendo en la miseria, lo estás haciendo. Un victimario, tú vas a ser la víctima y no te das cuenta, pero aunque no te des cuenta, esa persona no va a poder, o sea, tiene que llegar un momento que tú lo tienes que liberar de ahí. No puedes dejarlo así y tú no puedes estar todo el tiempo con esa carga. Tienes que soltarla. Es una carga, es una relación especial. No puedes tener relaciones especiales porque tú tienes que tener la paz en ti misma. Si tu paz depende de algo externo a ti, es una relación especial y esto no puedes y esto no puede funcionar nunca en la vida. No puede funcionar nunca. Esta persona va a ser infeliz, tú vas a ser infeliz y no lo vamos a llevar bien, pero ni tú ni yo. Así que vamos a tener que tener mucho cuidado con las relaciones especiales y vamos a darnos cuenta de dónde vienen las relaciones, qué nos enseñan, qué estamos proyectando, porque lo más importante es lo que proyectamos, sobre todo las proyecciones que hacemos a nivel pareja son las que más te van a enseñar. Son las que más te van a enseñar porque vas a ser con las personas que más tiempo vas a convivir y sobre todo cuidado con las relaciones especiales, que tu felicidad no dependa de otra persona. Un curso de milagros dice que nada externo a ti te puede hacer daño. Entonces, si tú dependes de que otra persona te atienda y que esté contigo y que sea como tú quieres porque claro, es que si encima no es como tú quieres le vas a decir es que no me quieres. O sea, es que encima lo vas a castigar. Esto no puede ser así. Y un curso de milagros dice esto, que tu felicidad depende de ti y nada más. Nada externo a ti te puede hacer daño. Si tú tienes paz, lo demás, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si se quiere ir, pues que se vaya. Algo te habrá traído y algo te habrá enseñado pero siempre que tu felicidad no dependa de nada, de nada externo, de terceras personas ni de nada externo a ti. Esto es importante. Así que, nada, espero que os haya gustado pero tened en cuenta mucho esto que os digo, que siempre lo que os muestra la otra persona sois vosotros. Sois vosotros a través de otra persona. Así que, espero que os haya gustado como os he dicho y nada, si os ha gustado mi vídeo, darle al dedito ese que está para arriba y suscribiros a mi canal para que os dejen más vídeos de estos. Y nada más que decir, hasta el próximo.